¿Qué tal, Francisco Oseá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marlene? ¿Está bien? Ay, como que hay algo por ahí, ¿no? ¿Qué? No sé. ¿Falta alguien? No, ¿verdad? ¡Ah! ¡Kike! ¡Kike! ¡Saludos! ¿Cómo estás? ¿Por qué suena como que estás en el baño? Bueno, aquí está pasando un avión en este momento y solo puedo decirles que en Acapulco amanece a las 6.20 de la mañana, o sea que el bar que está de este lado se los quedo de ver porque ahorita lo único que están son los moscos y un servidor. Muy bien, Kike. Hay unas cuijas. Qué bueno que no esté solito. Aunque sea con unos moscos. Y unas de estas lagartijas transparentes que me dan muchísimo asco. Cuijas se llaman, no lagartijas transparentes. Por eso. Bueno, ahora sí, Kike. Vamos a empezar con las del café. Resulta que en Estados Unidos le van a poner nombre a un barco con... Es un nombre de un mexicano que en combate decidió aventarse para tapar con su cuerpo una granada y obviamente salvar a su escuadrón. ¡Cómo ven! Hermoso. Sí, Rafael Peralta era su nombre y fue durante una batalla contra Irak, tengo entendido, ¿no? Así es. Lo preocupante es que esta es la segunda vez le van a poner el nombre al barco porque los familiares habían intentado que le hicieron un homenaje a la persona esta, pero desafortunadamente en un principio las autoridades se habían dicho que quizás se había aventado a la granada por accidente y no con ese afán de heroísmo. Bueno, en realidad creo que le dieron un... no sé cómo se diga, conmemoración o condecoración que se llama Cruz de la Marina y estaban peleando porque le dieran la número uno que es la medalla de honor, pero por eso decían que no, porque supuestamente había recibido un balazo en la cabeza que lo había hecho caer encima de la granada. Pero yo sí creo en que Rafael Peralta sí fue un actor heroico y merece esa medalla. Yo creo que a Héroes los estamos encontrando en cualquier lugar ya con el simple hecho de que sea de origen mexicano y sin listo en el ejército norteamericano, creo que ya tiene bastante valor. Y a Héroes los encontramos todos los días, es lo que les decía yo al principio, a Héroes hay en cada una de las casas. ¿Usted cree que, por ejemplo, todos los chavos y todos los que trabajan aquí, incluyendo mis compañeras, el propio Quique, no son héroes a la hora que se levantan, las ganas que le echan. Hay muchas veces que aquí se van a otro trabajo. Eso es ser un héroe y en su casa sí los ven como auténticos héroes, así que hay que seguir adelante. ¡Ay, Paco, basta! ¡Qué insensible es esta mujer! Oye, pero aparte, ¿sabes qué? Este señor Rafael Peralta ni siquiera tenía que estar en esa misión. De acuerdo a su ranco, él no tenía por qué acudir a esa misión. Sin embargo, lo hizo. Él era mexicano y recién llegó a Estados Unidos. Lo primero que hizo fue enlistarse en las filas para pertenecer a la Marina. Entonces, claro que merece esa medalla. Comentarios. Acordemos que muchos de los indocumentados, si se metían al ejército, les ofrecían ya poder tener un tanto, no la nacionalidad, pero sí mayores derechos como norteamericanos. Que con la llegada de Trump, lo que está ocasionando es que muchas de esas personas les quitaron esos privilegios y algunos tuvieron heridas de guerra y obviamente ahorita están quejándose porque dicen, yo me enrolé para ser norteamericano y ahorita me están dando la espalda. Comentarios. Dicen, saludos desde Querétaro. Gracias, Pedro. Un beso. Gracias, Pedro. Me encantan las noticias temprano. Gracias, Lili. Qué más, estoy bien ciega, Dios mío. Me encanta Marlene. Tú me encantas a mí, Beto. Gracias, Rosy, te agradezco. Gracias, Marcelino. Buen día, buena programación. Buen día desde Atlacomunco. Saludos hasta Yucatán, por supuesto, con mucho cariño. Qué rico se come en Yucatán. Invítenme por piedad. Bomba. Por piedad de Dios. Saludos a Morelia, Michoacán. Saludos, me encanta el programa. Gracias. Ok, sigamos. Vamos a cambiar, dice. Bueno. Segunda, Quique. ¿Qué? La siguiente noticia tiene que ver con Facebook. Resulta que están trabajando con inteligencia artificial, pero no se esperaba lo que sucedió. Pero resulta que las computadoras empezaron a hablar solas en una especie de primero lenguaje y luego código. Entonces estamos hablando que las computadoras ya están aprendiendo y están creando su propio lenguaje, al menos en las redes sociales con estos contestadores inteligentes. Oye, pues qué miedo, porque eso fue lo que pasó, ¿cómo se llama con el señor Schwarzenegger? Terminator. ¿Cómo se llamaba la computadora que desarrolló inteligencia artificial y destruyó el mundo? Skynet. Skynet. Skynet, sí, sí, sí. Skynet. Skynet. Entonces hay que tenerle cuidado, no vaya a ser que en una de esas agarren al señor Zuckerberg. Oye, porque en realidad era, sí, como una especie de programa que iba, como bien dice Kike, estaba diseñado para negociar entre dos computadoras, pero empezaron y lo programaron en inglés y a la hora, a la hora, fíjate lo que dijeron, se los voy a leer. Dice, eran Bob y Alice, las dos computadoras que estaban haciendo negocios. Bob dijo, I can, I, I, everything else, que en español es yo puedo, yo, yo, todo lo demás. Y Alice contestó, balls have zero, to me, to me, to me, bolas tienen cero, para mí, para mí, para mí. Si ese es su lenguaje, Dios mío, ¿qué están negociando, caray? Oye, pues acaban de empezar, espérate tantito. Sí. Y no tienen bolas. Están hablando. Bueno, Dios mío, comentarios. Oigan, hay algunos comentarios que dicen, Maui dice que es como más Singer Z, luego dice, Alan exactamente, Skynet, y que Carlos París dice que es como Gataka o Matt. O Robotech, que les da mucho miedo. Daniel Preciado, Marlene y Paco, ahora a ver perder el Querétaro. Mira, Daniel, sí te entendí y tienes problemas. Te voy a buscar. Solo fue un tropezón, se van a recuperar. Buenos días, dice, excelente inicio de semana, les mando muchos saludos y buena vibra desde la GAM, gracias a Pau de González. Y, ¿por qué no te mueres? Porque no quiero. Manuel Garza, buenos días a todos, feliz lunes, muchísimas gracias. Cuando vienen a Querétaro para conocer la Sierra de Querétaro y desayunar aquí, siempre dicen, inviten a desayunar. Ya fuimos. Gracias, René. Pero vamos a regresar en 15 días, René. Ahí nos vemos, para que nos inviten. Gracias, Quique. Saludos hasta Acapulco. Y a tus amigos mosquitos. Imagínense el mar aquí, más o menos, pero bueno, a las 6.20 amanecen, 7.20. Y a las cuijas también. Nos mandas fotos. Hazte, amigo, de una. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 am. Participa en Imagen Televisión.